Brahim Díaz, 19 años, presente y futuro del Real Madrid. Brahim, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Pues me siento... pues es un sueño desde pequeño poder estar aquí en el mejor club del mundo. Un club histórico, le ha ganado muchísimo y ahora pues intentar aportar lo máximo que pueda aportar a los compañeros. Y con trabajo y humildad pues todo llega. Cuéntanos Brahim, ¿qué es exactamente lo que más te motiva para fichar por el Real Madrid? Pues me motiva muchas cosas, pues seguir cumpliendo sueños y sobre todo pues ganar todos los títulos posibles y ser parte de un club histórico y el mejor club del mundo. Aquí detrás de ti, en la sala de juntas del Estadio Santiago Bernabéu, tienes las 13 Copas de Europa. ¿Qué se te pasa por el cuerpo ante tantos títulos? Es increíble, es un reto que tenemos todos los que jugamos para el Madrid pues de intentar ganar la máxima Champions posible para este gran club, este club que es histórico y que ha ganado tanto pues es inexplicable, es un momento único poder ver la Champions y saber que algún día pues la tenemos que conseguir. ¿Y todo esto que me estás diciendo lo sientes como responsabilidad, lo sientes como reto? Es un reto, es un reto, está claro que lo que han hecho con trabajo, con humildad, unión de equipo al final es un reto y poder intentar ganar todos los títulos para este gran club. Vienes a jugar al vigente campeón de Europa y al vigente campeón del mundo. ¿Qué le puede aportar Brahim? No sabría decirte porque no me gusta definirme como jugador ni lo que podría aportar pero sé que voy a aportar, o sea, trabajo, humildad e intentar pues meter lo máximo goles posibles, máximas asistencias posibles y sobre todo pues ganar títulos. Centrocampista ofensivo, versátil, goleador, ¿dónde te encuentras más a gusto en el campo? Al final en todas las posiciones de ataque está claro que me gusta mucho jugar detrás de delantero porque soy un jugador asociativo que me gusta pues el juego de atacar y de pues poder hacer paredes y sobre todo meter goles y llegar de segunda línea, eso me encanta y al final creo que los goles y la asistencia son muy importantes para un club tan grande como el Madrid. Debutas en la Premier League con solamente 17 años y 49 días, ya sabes lo que es jugar en Champions. Sabes también lo que es hacer un doblete con el Manchester City ante el Fulham. Toda esa experiencia que acumulas, que es mucha con el Manchester City, ¿para qué te puede servir aquí en el Real Madrid a pesar de tu juventud? Al final el Madrid es, como he dicho, es el mejor club del mundo. Aquí hay que dar cada semana el máximo nivel, hay que cada semana pues intentar meter goles y asistencia y sobre todo pues unión de equipo que al final el equipo pues es lo que gana los títulos y hay grandísimos jugadores, estrellas mundiales. Vengo de un grandísimo club pero esto es un paso más allá que hay que rendir todas las semanas. ¿Qué sueñas con ganar en el Real Madrid? Pues sueño con ganar todos los títulos posibles. Está claro que aquí la Champions es muy importante porque en cinco años han ganado cuatro y tres años seguidas han ganado la Champions, han sido campeón del mundo. Es un reto pero hay que intentar seguir con esta continuidad y intentar ganar los máximos títulos posibles para este gran club y el mejor club del mundo. Cuando eras pequeñito, cuando eras un niño, cuéntanos qué pósteres había en la habitación de Brian Díaz. Pues todo lo del Madrid, tenía todos los pósteres del Madrid, esa Champions ganada pero sobre todo pues tenía el poste más grande era el de Sergio Ramos, como no. Y al final pues verlo ahora y poder trabajar con él pues es un honor y sobre todo pues intentar aportar al equipo mi máximo nivel, mi trabajo, mi humildad e intentar ganar todos los títulos posibles. Y ya por último nos gustaría que le mandases un mensaje a todos los madridistas que te están viendo ahora mismo. Brian, esa es tu cámara. Hola madridista, muchísimas gracias por todos los mensajes recibidos en la llegada. Espero que con mi trabajo y humildad pues pueda dar mi máximo nivel para este gran club, el mejor club del mundo y poder jugar en el Bernabeu lo antes posible para haceros sentir orgullosos de este escudo. ¡Hala Madrid!